Hola a todos, soy Desiria y me falta un pie Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, he cambiado un poco el ángulo porque el otro no me gustaba así que espero que este si os guste y nada, esta vez traigo un story time de por qué me amputaron la pierna así que espero que os guste mucho y cualquier preguntita o cualquier comentario me lo podéis poner abajo pero antes de empezar os voy a pedir que os suscribáis todos a mi canal y también que me sigáis en las redes sociales, os la dejo por aquí y también que si queréis me dejéis ideas de tipo de videos que queráis que haga bueno voy a empezar por el principio de todo, como me lesioné bueno fue en febrero, un día normal, un entrenamiento normal yo practicaba gimnasia acrobática que es un deporte que mezcla acrobacias, elementos de flexibilidad, de elasticidad y elementos, figuras estáticas también vale, entonces yo estaba practicando un elemento individual que es un mortal y lo estaba haciendo en la cama elástica entonces hice una acrobacia hacia atrás y cuando fui a recepcionar me lesioné la pierna derecha porque mi cuerpo cayó todo sobre esa pierna entonces me rompí la tibia y el peroné bueno yo lo que recuerdo de ese momento es que tenía muchísimo dolor y sobre todo pues claro me puse muy triste porque sabía que por lo menos iba a estar como dos meses en muletas dos meses con la pierna escayulada y por lo tanto me iba a perder la temporada y las competiciones así que bueno, llego a la ambulancia, me llevo al hospital y ya era como por la noche porque el entrenamiento estábamos ya terminando y eran como las 9 de la noche entonces el traumatólogo que me tenía que atender estaba de guardia me hicieron una radiografía detectaron que tenía la tibia y el peroné rotos pero no detectaron que había una arteria obstruida porque eso en la radiografía no se ve sin embargo había muchos indicios de que no corría sangre por la pierna porque por ejemplo, bueno yo tenía muchísimo dolor y a mi me tocaban el pie y yo ya no tenía sensibilidad en los dedos es decir, me tocaba mi madre los dedos del pie y yo no lo sentía bueno esa noche la pasé con muchísimo dolor dormí en el hospital me pusieron una férula y una escayula parcial en la pierna y al día siguiente llegó el traumatólogo me vio y bueno me hicieron una serie de pruebas durante esos días que estuve en el hospital estuve 4 días y ya cuando me hicieron el tag se dieron cuenta de que había un problema con la arteria entonces me llevaron de urgencia a otro hospital el hospital Povisa me hacen otro tag porque no se fiaban del informe del hospital El Castro y allí es donde detectan que tengo la pierna destrozada detectan básicamente que llevo más de 72 horas con una necrosis sin que corra sangre por la pierna y por lo tanto la pierna pues ya está muerta la arteria ya está muy seca de tantos días sin correr sangre por ella y con lo cual pues ya deciden que no hay ninguna solución y que me tienen que amputar la pierna yo la verdad es que de la UCI me acuerdo de muy poquito sin embargo me acuerdo de algunos momentos muy puntuales y son momentos como que me impactaron muchísimo vale, el primer momento que recuerdo de la UCI es cuando me dicen que me tienen que amputar la pierna entonces llega el doctor, el traumatólogo con mis padres y yo pues me acuerdo que los vi como súper tristes y como ya sabía que algo malo iba a pasar entonces vienen junto mía se acercan a mi cama y me dice el traumatólogo me dice Desi, tienes la pierna muy malita tienes una infección que te está empezando a subir por todo el cuerpo y tenemos que amputarte la pierna para poder salvarte la vida y claro, yo en ese momento pues tenía 16 años mi sueño era la gimnasia climática participar en más campeonatos importantes yo ya había participado en el campeonato del mundo y me estaba preparando para el europeo y de repente pues como que todos tus sueños se caen ves todo súper negro y yo me acuerdo que mi primera reacción fue que dije que no que prefería morir entonces me puse muy nerviosa me puse a gritar y me tuvieron que que poner un calmante y dormirme porque me estaba dando un ataque de ansiedad otra cosa muy bonita que pasó en la UCI yo de esto no me acuerdo obviamente porque ni siquiera estaba allí me lo contaron mis padres fue que cuando mi familia se entró de la noticia pues estaban todos en la sala de espera y estaban todos súper tristes estaban todos como preguntándose como de una lesión de tibia y peroné le tienen que amputar la pierna o sea como que nadie se lo creía y estaban todos muy tristes y entonces llegó el traumatólogo y les dijo porque os preocupáis os preocupáis por un miembro por una pierna les dijo mirad donde está está en la UCI y esta frase es como muy impactante porque les dijo en la UCI lo importante no es lo que te falta sino lo que tienes y de si tiene todo su cuerpo infectado por la necrosis y lo que vamos a hacer es salvar su vida entonces dijo que la amputación de la pierna como que no era el problema que era la solución y entonces siempre digo que desde ese momento para mí tener un muñón es lo más bonito que me ha pasado porque me ha salvado la vida y por si lo estáis preguntando estoy grabando sin pierna o sea como un muñín porque bueno cuando tengo un momento intento quitarla para descansar porque si no bastante tiempo ya estoy con la prótesis y si no pues me haría mucho daño así que os presento un muñín va a participar en algunos de los vídeos bueno volviendo a la parte de la UCI lo siguiente que recuerdo así como muy impactante es que llega mi tía que vivía en Suiza entonces claro yo estaba como que no me enteraba de las cosas como que estaba soñando como estaba tan tan empastillada que no era consciente de la realidad entonces llegó mi tía y yo por momentos me despertaba me daba cuenta de que me iban a amputar la pierna entonces me ponía muy nerviosa decía que prefería morir o sea me ponía como súper histérica entonces llegó mi tía y claro a mí me me extrañó que estuviera mi tía porque mi tía vivía en Suiza y entonces le pregunté ¿por qué estás aquí? entonces me dijo que porque me quería y entonces en ese momento yo como que volví a la realidad y volví a darme cuenta de que me iban a amputar la pierna y me dio un ataque de ansiedad entonces me dijo mi tía yo le dije a mi tía es que yo si me amputa la pierna yo no quiero seguir viviendo y mi tía me dijo pero si tú no vives yo tampoco soy capaz de vivir sin ti entonces ¿quién va a cuidar de Ceci? Ceci es su hija que bueno cuando me pasó a mí esto tenía un añito era muy pequeña y entonces yo dije pues es verdad tenemos que ser fuertes para cuidar de Ceci y entonces mi tía me propuso si quería ser la madrina de Ceci de mi hijada que ahora es mi hijada y entonces para mí fue un momento muy especial porque como que tenía algo por lo que luchar o sea era como que ya no veía todo perdido yo decía tengo que seguir adelante porque quiero ser la madrina de Ceci y quiero que ella pueda vivir todas las cosas que yo he vivido y que ella pueda ser una persona feliz y para poder cuidar de Ceci yo tengo que estar aquí tengo que estar bien entonces fue como que mi mente ya buscó algo a lo que aferrarse y era eso era poder ser madrina de mi hijada y por último otro momento super impactante que viví en la UCI del que me acuerdo perfectamente fue de cuando me transmitieron la frase de lo único y curable son las ganas de vivir que como sabéis lo tengo tatuado y además es el título de mi libro en ese momento yo estaba dormida mi madre estaba a mi lado entonces llega una enfermera que además es madre de un compañero de gimnasia y me transmitió esa frase porque la había visto tatuada a una chica a la que le operaron el corazón entonces me la dijo y yo claro en ese momento estaba dormida entonces mi madre pensó pues que no me iba a acordar y sin embargo después de que saliéramos de la UCI ya me dieron el alta y demás yo le pregunto a mi madre o sea le dije tengo esta frase en la cabeza pero no sé ni cuando la escuché ni que me la dijo solo sé que la tengo y como que cada vez que me pongo mal me recuerda que tengo que estar bien entonces mi madre me explicó pues que había sido la enfermera que me la había transmitido y que era como súper extraño porque yo en ese momento estaba dormida entonces fue como que mi subconsciente se quiso aferrar a algo y fue esa frase que me sirvió para para seguir adelante cuando yo me encontraba mal bueno lo siguiente que hacen es que después de amputarme la pierna me suben a planta allí ya estoy un poco mejor aparentemente pero la verdad es que estoy en pastillada perdida me dan antidepresivos por un tubo entonces pues yo como que ya lo tenía superado sin embargo tengo momentos como que recuerdo bastante duros y bastante impactantes uno de ellos fue cuando me obligaron por así decirlo a ver mi muñón por primera vez a ver a muñín porque yo soy una chica super grimosa o sea a mi me da mucha grima la sangre las heridas las lesiones todo eso entonces yo no quería ver mi muñón porque me daba grima entonces yo pues siempre estaba como tapada con la sábana de la cama y siempre que venían a hacerme curas y demás pues como que no veía tapaba los ojos y no veía y entonces mi psicóloga la psicóloga que me pusieron en ese momento para poder superar todo y sobre todo era psicóloga deportiva entonces también para ayudarme al tema de tener que dejar el deporte me dijo ya tienes que verlo porque forma parte de tu vida forma parte de tu cuerpo y tienes que aceptarlo y cuanto antes lo veas más fácil va a ser entonces me obligó a verlo y yo me acuerdo que fue como me impactó muchísimo o sea hombre que hasta que no lo ves parece que no es verdad o sea que me acaban de agotar la pierna o sea no tengo pierna mi pierna acaba aquí y para mi fue super duro y de hecho luego me costó volver a verlo hasta creo que como dos o tres meses después me costaba verlo o sea me costaba ver la cicatriz ver las heridas me acuerdo cuando me quitaron los puntos también lo pasé fatal no por el dolor sino por la grima de me están tocando un trozo de pierna y al final me fui adaptando a esto y de hecho quiero hacer un vídeo específicamente hablando de esto de como me fui adaptando a mi a mi nuevo cuerpo y como acepté el hecho de ver mal espejos en una pierna y el hecho de quererme con la prótesis quererme tal y como era aceptar mi cuerpo con 16 años que es muy complicado los antidepresivos decidí dejarlos porque yo estaba viviendo algo irreal o sea yo era consciente de que yo estaba muy feliz estaba muy contenta hacía coña sobre el muñón iba saltando a la patacoja y no tengo pierna o sea se me iba a la olla muchísimo y eso era porque tenía antidepresivos por un tubo o sea yo no era yo vivía en el mundo de yuppie y yo no era consciente de que me había embutado una pierna o sea sabía que no tenía pierna pero como que no era consciente de todo lo que acababa de pasar de todo el tema del juicio de que había sido una negligencia médica o sea no era consciente de todo eso entonces lo que hice fue eso ir dejándolas poco a poco y al final ahí pues claro obviamente me di de bruces con la realidad esa época lo pasé muy mal porque viví lo que no había vivido durante el tiempo en el que estuve empastellada lo viví luego y entonces fue duro porque fue cuando me di cuenta de joder la situación es esta además no teníamos dinero para pagar la primera prótesis tuvimos que hacer una campaña de graduación de fondos en esa época como que estaba bastante mal me encontraba fatal siempre tenía ganas de llorar y como que estaba súper desanimada pero al final fue lo mejor porque estas cosas hay que sufrirlas y el que diga lo contrario miente porque tú no vas a estar bien ya de un día para otro después de que te pase una cosa así pero si te pastillas con antidepresivos al final tarde o temprano lo vas a tener que vivir y si no lo vives temprano lo vives tarde y es peor entonces fue un paso como súper duro pero al final muy importante y hicimos bien en realmente vivir la realidad y no vivir tapándose de los problemas con las pastillas y bueno por último la última cosa que os quiero explicar sobre esta etapa de mi vida así también muy importante pues fue obviamente mis primeros pasos que podéis pensar ese día debió ser increíble para ti el mejor día de tu vida pues no en verdad no porque vas como súper ilusionada que guay me van a poner la prótesis ya voy a volver a ser independiente voy a caminar genial y voy a volver a ser una persona normal llegas a la ortopedia y lo que ves es un trozo de plástico un trozo de metal un pie amarillo feísimo que además no le puedes pintar la señal porque todavía no es tuyo sino que es de prueba y te pones la prótesis y aprendes a caminar pero primero te duele te molesta te pica es súper incómodo te hace daño y entonces es como que piensas ¡buah! o sea yo no voy a poder ser capaz de caminar con esto toda mi vida o sea es súper incómodo y no te acabas de adaptar y luego los primeros pasos pues al principio obviamente no eres capaz de caminar sola tienes que caminar con las muletas entonces como pensabas que el problema de la prótesis iba a ser como volver a la normalidad y das cuenta de que es muy largo ¿no? y que hay que tener mucha paciencia porque no es de un día para otro sino que es a base de caerte, caerte, caerte caerte, caerte entonces los primeros pasos pues fue así lo que pasa es que cada día como que me iba motivándome más porque era capaz de caminar cada vez más cada vez más además que yo tardé mucho en ponerme la prótesis porque bueno por dos razones primero porque hasta que no fuera al juicio no teníamos indemnización entonces tuvimos que hacer la campaña para para poder pagarla entonces hasta que no conseguimos el dinero no pudimos comprarla y segundo porque tuve un problema con lo del miembro fantasma que lo contaré en otro vídeo que lo asociaba a la hora de comer entonces yo no comía perdí mucho peso y entonces tuve problemas de un poco de alimentación de que no no quería comer porque no aceptaba mi cuerpo y con lo cual pues no podía ir a rehabilitación hoy se iba estaba muy canchada y como que no acababa de coger fuerte y entonces hasta que no tuviera el muñón pues fuerte muñín no me podía poner la prótesis porque pesa mucho y además tienes que estar físicamente bien para poder caminar hicimos una cosa muy curiosa que es que enterramos mi pierna de hecho yo a veces voy a visitarla al cementerio o sea no me preguntéis por qué pero que si es como como voy a visitar mi nicho o sea voy a visitar mi pierna que está ahí y cuando yo me muera me encontraré con ella de nuevo pero eso fue como cerrar una etapa fue como vale enterramos la pierna aquí se acaba tu vida de antes y ahora tienes que enfocarte en el presente en el futuro en lo que sí puedes hacer en los nuevos sueños en los nuevos objetivos o sea empezar a valorar las cosas que tienes puedo caminar puedo respirar puedo vivir estoy viva sabes que podría estar muerta y estoy viva entonces fue como algo muy muy simbólico de vale enterramos la pierna además tengo ya un pie en el cementerio un pie en la tumba sí un pie en la tumba vale así que bueno eso fue todo por hoy este ha sido el vídeo como más esperado yo creo porque siempre me preguntan cómo te amputaron la pierna qué te pasó tal así que ya lo tenéis y bueno pues eso que si queréis ponerme en los comentarios alguna idea para próximos vídeos espero que os haya gustado espero que os ayude a reflexionar a aceptar todas las situaciones negativas que os puedan ir surgiendo a lo largo de vuestra vida y que muchas gracias por ver y un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau